Robert Alexander Tzadkowski nació en Michigan el 18 de diciembre de 1970 es un luchador ya veterano pero aún en actividad es clave si queremos hablar de la historia de la recordada ECW y todo lo extremo se hizo una encuesta en el canal y la ganó por mucho y porque ustedes lo pidieron sean bienvenidos y pónganse cómodos para viajar a través del tiempo y echarle un vistazo fugaz pero muy bien contado a los inicios y digivolución de Rob Bam Down Cuando solamente era un jovencillo hizo una primera aparición en la WWF en 1987 en un segmento del hombre del millón de dólares salió como un joven a quien le iban a ofrecer 100 dólares por besar el pie de Diviasi Rob siendo seguidor de toda la industria fue entrenado por The Shake y debutó en 1990 en Ohio con el nombre de Rob Zakowski luchó en varias promociones independientes en Michigan incluido la USWA donde se toparía con un joven Sabu también pasaría por South Atlantic Pro Wrestling en aquella compañía ganó su primer campeonato este sería el cinturón en parejas al lado de Chaz Rocco A mediados de 1992 y 93 la famosa WCW lo contrató con el nombre de Robby B pero este no tuvo muchas apariciones así que muy truncado volvió a luchar en All Japan Pro Wrestling así pasaron muchos años hasta que le llegaría la oportunidad que cambiaría toda su vida en 1996 Van Damme firmaba con la empresa de Paul Heyman la Extreme Championship Wrestling debutando con victoria el 5 de enero frente a Axel Rothen tendría un par de contiendas de exhibición antes de empezar su primer gran rivalidad ante el experimentado y ya conocido Sabu Ante la evidente capacidad luchística de su contrincante Sabu trató de mostrarle respeto pero Van Damme lo ignoró y haría un pequeño cambio a heel Tras esto iniciaría una riña contra Doug Fornas quien junto a Dan Crawford estarían en contra de RBD y esto se convertiría en un 2 contra 1 así que Van Damme buscó un socio dentro de la ECW uniéndose con su anterior rival Sabu esto marcaría sin duda alguna la formación de una de las mejores parejas de toda la historia de la ECW juntos derrotarían a Fornas y Crawford en dos ocasiones esta gran alianza no quedaría ahí e irían por el título en parejas aunque sin éxito en ese momento en febrero de 1997 ECW invadió la World Wrestling Federation en su programa Monday Night Raw entonces Jerry The Clean Lower intervendría en un espectáculo de ECW para vengarse y cuando lo hizo aparecieron RBD y Sabu y es que las dos estrellas de la marca se aliarían a él atacando a sus compañeros y Van Damme se iría a WWF diciendo que él merecía estar en un lugar mucho mejor este en Raw debutaría contra un novato Jeff Harry aunque todo esto fue muy momentáneo ya que regresó a ECW y a pesar de su partida fue aplaudido por los fans que reconocían su atletismo y maniobras únicas a su regreso de vuelta en casa siguió siendo pareja de Sabu y a la par comenzó una rivalidad con Tommy Dreamer quien quería vengarse de él por la traición a la compañía estos tuvieron luchas en parejas e individuales pero nuestro protagonista saldría dichoso de todas Llegaríamos a 1998 y sería un gran año para Rob quien conseguiría su primer oro el 4 de abril cuando derrotó a Bam Bam Bigelow para ganar el campeonato televisivo de ECW y a la par junto a Sabu en junio por fin lograrían hacerse con los cinturones en pareja de la empresa venciendo a Chris Candido y Lance Storm perderían los títulos más adelante pero ese mismo año en diciembre los volvieron a conquistar arrebatándoselos a los Doodle Boys Van Damme como campeón televisivo tuvo que defender su presea ante diferentes luchadores pero de todas sus defensas salió aún como campeón hasta que en marzo del 2000 si como escuchaste en el año 2000 recién su reinado llegaría a su fin y ni siquiera porque alguien se lo quitó sino que tuvo que dejarlo vacante debido a una lesión en su pierna quedando marcado en la historia con el récord como el campeón televisivo de ECW más largo ya recuperado hizo su regreso el 9 de septiembre enfrentándose a Rhino tratando de recuperar aquello que en realidad nunca perdió pero el resultado no fue positivo en ese momento ECW no estaba bien económicamente y terminó quebrando así que fue comprada por WWF uno de los primeros luchadores en ser contratados sería Van Damme aunque su debut fue recién con el ángulo de la invasión el 9 de julio del 2001 en Raw atacando a Kane y Chris Jericho ECW se aliaría con WCW para destruir a WWF y así en el pay per view invasión se enfrentarían sus diferentes super estrellas Van Damme tendría la oportunidad de luchar contra Jeff Harry por el campeonato hardcore de WWF logrando ganarlo sin embargo lo perdería ante el mismo para luego recuperarlo en Summerslam en un later match Aún dentro de toda la historia de la invasión se enfrentaría ante los líderes de WWF Kurt Engle y de WCW Steve Austin En New Mercy también tendría la oportunidad de luchar por el campeonato de la WWF en un combate que incluía también a Engle pero la serpiente Cascabel retuvo su cinturón la invasión y todo eso llegaría a su fin en Survivor Series donde el grupo de la alianza donde estaba Van Damme perdería el combate con eso se suponía que los diferentes luchadores que estaban en contra de la compañía tendrían que irse pero RBD sustentaba el cinturón hardcore así que se le permitió mantener su trabajo pero no sería nada fácil y se le pondría enfrente un gran rival The Undertaker quien en el pay per view venganza le arrebató el campeonato ya en 2002 empezaría un feudo con el campeón intercontinental William Regal feudo que marcaría su llegada y debut en un WrestleMania Además esa noche ganaría por primera vez el campeonato intercontinental Tras esto debido al draft fue asignado a Raw llevándose ahí consigo el título y haciéndolo exclusivo de la marca roja Como campeón participaría en el torneo King of the Ring llegaría a la final pero fue derrotado por Brock Lesnar Conseguiría otro logro más derrotando a Jeff Harry ya que ganaría y unificaría el campeonato europeo con el campeonato intercontinental Eso no sería suficiente para Van Damme y enfrentaría al campeón hardcore Tommy Dreamer en un combate que unificaría los cinturones Aquella velada pondría a Rob como último campeón hardcore al lograr ganar ambos campeonatos Más adelante Van Damme empezó un feudo con Triple H alrededor del campeonato mundial peso pesado de la WWE y en este proceso gracias al juego perdería su cinturón ante Chris Jericho y esto agrandaría más su rivalidad Ambos se enfrentaron en un Forgiven por el título de Triple H pero perdió Van Damme después de una interferencia de Ric Flair No se detendría en su objetivo y se clasificó para participar en la primera Elimination Chamber en Survivor Series por el campeonato mundial peso pesado enfrentándose a Shawn Michaels, Chris Jericho, Kane, Triple H y Booker T siendo eliminado por este último En dicho combate Van Damme casi le causa una lesión gravísima o mucho más a Triple H al aplicarle mal un Frog Splash de 5 estrellas por lo que sufriría consecuencias y su push le fue retirado A finales del 2002 comenzaría a formar un dúo con Kane con quien lograría hacerse campeón de parejas el 31 de Marzo en Raw en una lucha de triple amenaza Posteriormente perderían los cinturones y para agregarle una cerecita bellísima al pastel Kane al perder una lucha contra Triple H tendría que desenmascararse así que lo hizo volviéndose loco atacando a RBD y dejándolo inactivo Al regresar volvería a conseguir el éxito siendo campeón en parejas pero en esta ocasión con Booker T y más adelante con Rey Misterio Al terminar su reinado tendría que someterse a una cirugía de rodilla que lo mantuvo fuera de los cuadriláteros medio año A su regreso definitivo y quedándose en ECW se pondría otra gran meta Ir por el oro pero esta vez por el máximo Así se clasificaría a la lucha de dinero en el banco de WrestleMania 22 Y mira tú lo ganó Por su victoria empezó un feudo con el campeón intercontinental Shelton Benjamin Enfrentándose ambos en Backlash en una lucha donde se apostaba todo El campeonato intercontinental y el maletín Money in the Bank Finalmente Van Damme ganó la lucha poseendo ambos premios Aunque bueno no pasaría mucho para que Shelton vuelva a conseguir el cinturón Y Rob tras cuatro meses de sustentar el maletín decidiría jugársela completamente Este haciendo el uso de su contrato Reto al campeón de WWE John Cena a una lucha en el evento One Night Stand de la ECW Se pactaría la contienda y aquella noche se enfrentarían en un combate de reglas extremas La gente demostraría claramente todo su apoyo a Rob Van Damme Quien con interferencia de Edge con una Spear a Cena ganaría su primer campeonato mundial Noche simplemente épica Y ojo la felicidad no acabaría ahí Ya que Paul Heyman al ver el éxito de Van Damme Le obsequiaba el resucitado campeonato mundial de la ECW Siendo así el primero en poseer ambos títulos simultáneamente Dado lo sucedido Edge reclamaría una oportunidad por el cinturón de WWE Al decir que había ayudado a ganarlo Así que ambos junto al ex campeón iniciarían una rivalidad Donde la superestrella categoría R saldría ganador el 3 de Julio Y para variar solo un día después Rob perdería el cinturón de la ECW ante Big Show Debido a la traición de su manager Paul Heyman Todo fue muy rápido ¿no? Pero tenía una razón RBD sería suspendido durante 30 días por violar el programa anti drogas de la WWE Ya al regresar y es comprensible creo que por castigo Nada fue igual Tuvo luchas por el cinturón pero todas las perdió Podríamos resaltar que se juntó a Tommy Dreamer, Sabu y el Sandman Para formar el Stable ECW Originals Y enfrentar a Daniel Breed Y derrotarlos en WrestleMania 23 En mayo empezaría un corto feudo con Randy Orton A causa de esto lucharon en One Night Stand Ganando Van Damme en una lucha de camillas Sin embargo al acabar el combate Orton le aplicó su famosa patada en la cabeza Dejándolo inconsciente y lesionándolo Bueno todo era libreto pero esta sería la historia Que le daría fin al gran primer periodo de Rob en WWE Este regresaría al circuito independiente Y no lo haría nada mal eh Todos conocemos su capacidad de Game Ring Y así conseguiría diferentes campeonatos mundiales de diferentes compañías Pero todo relativamente era pequeño Hasta que TNA le dio una oportunidad en 2010 Van Damme hizo su debut en esta empresa Derrotando a Sting y solo un mes después Si un mes después Ganó el campeonato mundial peso pesado de la TNA Al derrotar a AJ Styles Su reinado duraría unos meses Pero por un ataque de Avies tendría que dejar vacante el cinturón Al regresar en su ruta hacia el cinturón Enfrentaría a Matt Harry, Jeff Harry, Sting, AJ Styles y otros A pesar de esto no se rendiría Y en Bound for Glory se enfrentaría a Sema Aion Por el campeonato de la división X de la TNA Derrotando al campeón y ganando por primera vez dicho cinturón Lo retuvo en diferentes ocasiones durante muchos meses Hasta que en febrero del 2013 Lo perdió ante Kenny King Pero bueno, esto tenía que pasar sí o sí Ya que su contrato había expirado y no había renovado Sorprendentemente y para alegría de muchos WWE anunciaba el regreso de RBD Para el evento Money in the Bank del año 2013 Y sí, este sería parte de la lucha de dinero en el banco Su especialidad Aquí nos demostraría una vez más que tenía exceso de nivel Pero a ver fanáticos, seamos sinceros ok Al inicio todo fue genial, su retorno fue muy bueno Es más, se le dieron oportunidades titulares por el campeonato mundial peso pesado del banco del río Y por el campeonato de los Estados Unidos de Dean Ambrose Pero por lo menos a mí, me dio la sensación de que WWE solo lo llamó para llenar espacios y armar rivalidades de transición En este proceso se lesionaría y a pesar de que regresó para enfrentar en rivalidad a Cesaro, se tomó otro tiempo de descanso Nunca se supo muy bien si Rob Van Damme fue suspendido o renunció a WWE Pero en 2015 hizo apariciones en muchos programas del circuito independiente Demostrando que se había distanciado completamente de la compañía de Vince McMahon En 2019 se reveló que Van Damme había firmado un nuevo contrato con la TNA Ahora llamado Impact Wrestling Aquí se uniría Sabu para enfrentar a los Lucha Bros Y ya en 2020, la última entre comillas gran historia con Impact Wrestling Fue con Sami Callihan Antes de dejar la promoción en septiembre de este mismito año Actualmente está en inactividad Pero quien sabe y pronto nos sorprende volviendo a los rings en alguna empresa grande Rob Van Damme nos ha demostrado que con su estado la edad ya no cuenta Todo un grande Y hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Ya sabes, si te gustó deja tu like, comparte y suscríbete al canal Aprovecha que hoy es gratis, quizá mañana no Tengo Instagram y te recomiendo que vayas a seguirme Porque pronto se vienen sorpresas y tal vez sorteos en el canal Yo soy Hansel y nos vemos hasta la próxima Goodbye